...que convertirán a Jesús Nazareno en regidor perpetuo de la ciudad. En primera instancia, le ruego efectivamente que se pongan de pie, para este momento, que es el más importante de la ceremonia, y ahora, utilizando esa escalera, el alcalde va a imponer en el cíngulo amarillo, a la altura de la cadera izquierda de Jesús, la medalla de región, que es una reproducción en miniatura de la medalla corporativa del señor alcalde. ...que está hecha en plata de ley y esmaltes. A continuación, el alcalde procederá a depositar a los pies de Jesús el bastón de mando, ...que es una pieza del siglo XIX, en madera de caoba con empuñadura y cantonera de plata, con dos inscripciones, 26 de junio de 2010 y el escudo de la ciudad de San Fernando, ...y Manuel María de Bernardo Fondubierta Prebui, lo ofreció. Esas son las inscripciones que aparecen en el batón de mando que acaba de ser depositado. Y ahora, al hermano mayor, el alcalde, entrega un artístico pergamino, ...en el que aparece el nazareno en su paso procesional, ...enmarcado en el arco central de la casa consintorial, entre las ménsulas de los leones, ...la orla va salpicada de cinco escudos, ...el escudo de la hermandad, el escudo de la patrona, ...el escudo del patrón, el de los siete dolores de la virgen, ...y el de los montañeses, por ser fundadores de la hermandad. El pergamino está coronado con el penacho del reloj de la casa consintorial, ...con los apóstoles San Pedro y San Pablo, ...santos titulares de la sede canónica de la hermandad, la iglesia mayor parroquial, ...y de estos apóstoles salen sendas cintas flotantes, a modo de banderolas, ...con colores púrpura, morado, blanco, azul y marrón carmelitano, ...que es un recuerdo a la hermana Sor Cristina de Jesús Agramentado. Lleva una alegoría en forma de aguja y dedal, junto a su lema, ...callar, orar y sufrir. Y una cosa más que deben ustedes saber, que va en este pergamino, ...es que aparecen también los colores pontificios, ...con el capelo cardenalicio del beato, isleño, Marcelo, espínola y maestre, ...en el año del 75 aniversario de su nacimiento, ...y con su lema episcopal, ...omnia, orsum, ingeo, que significa, ...todo lo puedo en él. Estos son los atributos que hoy estrena Jesús Nazareno. Pero estrena una cosa más, ...estrena música para alimento del alma cofrade. Madre Nuestro, ...caeta en el cielo, ...saldífica luz de... Tu nombre, venga nosotras, tu reino en el cielo y la tierra. Ahora sé tu voluntad, no, 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 no. Así como perdonamos. Venga nosotras, tu reino en el cielo. Venga nosotras, tu reino en el cielo. Venga nosotras. Venga nosotras, tu reino en el cielo. Venga nosotras. Venga nosotras. Venga nosotras. Venga nosotras. Venga nosotras. Venga nosotras. Venga nosotras, tu reino en el cielo. Venga nosotras, tu reino en el cielo. Venga nosotras. 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 Venga nosotras.